Evelyn viene de Nebraska. Como yo les decía, no solamente se operan pacientes de aquí, del sur de la Florida o específicamente de Miami. Vienen de cualquier parte de los Estados Unidos. Ella vino desde allá arriba hasta aquí, hasta My Cosmetic Surgery. ¿Cómo supiste de nosotros? Por el Facebook, porque la sigo siempre. Bueno, Facebook es el medio de comunicación de las redes sociales que más lejos ha llegado a todas las personas de todo el país, incluso de otros países. Ya saben que nos han escrito de Alemania, de cualquier parte de los Estados Unidos, de Italia. Ayer se operó una muchacha que vino de Italia. Lo que pasa es que no ha venido todavía a curarse, pero ya tendremos su testimonio. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? Se operó hace 24 horas nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo en tu paso por My Cosmetic Surgery? Me siento divina, la atención es fantástica y estoy perfecta. Estás perfecta, te sientes bien, viniste ahora a tu follow-up y estás... Perfecto. 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 Por ahí anda su esposo que también está muy contento, pero que le da pena y no quiso aparecer en cámara. Así que, mire, una imagen vale muchísimo más que mil palabras. Y vista hace fe. Aquí tenemos a Evelyn. Mira las 24 horas de haberse sometido a una cirugía de liposucción y fatransfer y vino aquí por sus propios medios. Está encantada de la vida. ¿Pasaste bien la noche? Sí, un poco doloroso, pero no es nada tampoco que... Nada que mate, ¿verdad? La belleza duele y cuesta. Pero vale la pena cuando ella ya termine de desinflamarse, cuando se realice todos sus masajes. Antes de irse, le tomaremos otro testimonio para que vean el resultado. Así que, no pierda la oportunidad y marque, como siempre les digo, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. Gracias, Evelyn. No, no hay de aquí. 305-264-9636 Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn.